¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes, amas y caballeros. A nombre del Consejo Directivo del Centro Deportivo Español, me permito darle a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a este tradicional baile de coronación de su nueva reina. Bienvenidos a este inicio por parte de las fiestas de la Virgen de Comadón en el Centro Deportivo Español. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!